Mi estilo se prende, tu estilo supremo me lave los huevos pendejos No eres nada, ni complejos, ni contextos, que copias te meto Así que enciendolélo cuando prendes fuego Mejor ven, apunta y saca, te dejamos en las cuatro patas Y es que marco mi emblema de blafem ecosistemas Que mancho de negro con mi flema, que te quema mi cultura extrema Tumbo tu problema con mi L.C. Suprema, que nadie me frena así que checa ¿Cuál es mi sonido? Aburrido de lo mismo, escogido, asesino por mi contenido Explícito, advertido, agradecido, por invicto te alimentas de mil letras Ha tenido mi partido a tu grupo mientras lo disfruto Si, mientras lo disfruto S-T-I-L-O local, vengo a zona genial, mi rap retumbará por tu localidad Estoy sentado en el trono del HONDE TRAU Venimos a rolar a toda costa, prototipos para el que no nos conozca Te venimos a dar un poco de mis reglas Somos la nueva escuela y watch el potencial de mis colegas Estoy en el vuelo vertical, un paso atrás de la línea horizontal El futuro la pisa como el gran Calimán Sueno under, eres un motherfucker Represento nueva escuela, la escuela que te arrebata I like a competition, on the flow Somos king of the king, robando el show Rápidamente lo canto para que tú no me puedas ver Rápido como metralla, imposible de vencer Hey, para allá el titiriteo Que cada vez que lo haces, lo haces más peo Tú tendrás la victoria cuando apliques la renuncia R-A-P, amor al arte se pronuncia Demonios por las calles dominando por insomnio Dime que tengo la victoria, eso es obvio En la habitación, con la mente en blanco Fluyendo sobre un son No tengo el cinturón, porque nadie me detiene Y tú, el nivel bajo lo mantienes Y te atreves a andar por tus falsas historias Me quieres tirar con tus rimas Te dedicas a tu novia En el rap soy tu fobia Andas con tu palabreo, pero es obvio que eres una copia Barata, este vato te maltrata Solo pienso andar por las calles con mis latas Falso yo decías, cabrón Tú, 1% de rap, 29 de hipocresía Y fluye mi estilo con pilo Tranquilo, aniquilo, kilos de vinilo Por el humo del tabaco, se me atora Por el corazón, con razón verás mi cara En varias horas, la victoria señaló mi trayectoria Y era hora que la escoria de tu novia Sin pedirlo se bajara el pantalón Cabrón, soy yo un mamón y lo sé El loco que se duerme tomando café Ya dejé de ser cobarde Viví sin el ejemplo de mi padre Porque tuvo más valor mi madre Compadre, no me hables de lo tuyo Este cabrón tiene lo suyo Nunca huyo, las mujeres no me dejan de buscar Porque antes de que me manden a la mierda Ya les mato el orgullo Tengo un debate que bate y te late con bate No va que te mate El empate no va con mi arte Me arrojan escotes Y a ti los tomates Motherfucker, te presento Mija que mate Ok va pues Es el pato flow Con el güero lc y el moped juan Representando las rapas vio lc El chacón es él Y el 6x7 Representando rapa adicción pues ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.